El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Bienvenidos, espero que tengan un día maravilloso, todo por amor, estamos con esta linda familia. Me llamo María Alexandra, tengo 15 años y quiero ser arquitecta de Rafa y que le doy a chicas, le envío un saludo muy grande a mi padrino. Amén. Yo me voy a tomar con nosotros de Villa y vengo a presentar a mi padrino. Sí, dale. A eso, a mandarle un saludo a mi padrino. Me llamo María Alexandra, soy María Alexandra, soy la mamá de estos tres niños que están apadrinados, que Dios los bendiga y gracias por brindarnos esta ayuda. Alexandra, de verdad que como dice Romanos 8.39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Y te admiro porque mira tu casa, eran tablas, era un lugar que mejor dicho, y hoy cuando vengo y veo la bendición de Dios, ¿qué te ha hecho prosperar? La gracia de Dios y trabajando. Amén. O sea, trabajando es que se consigue la plática, pero no te has querido apartar de Dios. Nunca, nunca más. Porque imagínate, quería tres muchachos. Sí. Pero bueno, Dios ha sido bueno, gracias por esta familia que lleva con nosotros ocho años, de verdad, y veanlos crecer. El sueño de ellos, queremos hacerlo realidad, pero necesitamos de tu ayuda. Vamos a hablar por ellos, extiende sus manos hacia ellos y bendigámoslos. Señor, que damos gracias por esta familia preciosa, la familia Cruzate. Gracias, Señor, porque tú los has encontrado junto con nosotros en el camino, con un propósito. Bendecimos a estos niños, Señor, y proclamamos que los sueños que tú has puesto en ellos se volverán realidad. Gracias, Señor, por la provisión y la bendición, y gracias por esta mamá forzada y valiente con estos niños, Señor. Bendecimos esta casa, declaramos tu presencia, tu soberanía, tu gracia y tu favor. Amén. No se le olvide que estamos en diciembre. Y aquí un detallito de Merry Christmas. Dios los bendiga, que los amamos mucho, que el Espíritu Santo traiga muchas sorpresas este mes de diciembre. Bendiciones. 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 Bendiciones.